Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Y déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Yo le alabo de 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 corazón Gracias por ver el video